Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Grilli, soy veterinario, doctor en ciencias biológicas y me desempeño como jefe de trabajos prácticos e investigador asistente de CONICET en el área de microbiología, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy continuaremos revisando el estado actual de los potenciales candidatos terapéuticos para la crisis COVID-19, una visión oriental. La visión oriental está aportada por los doctores Zhang de Japón y Shi de China en un review publicado en la revista Brain Behavioral and Immunity. Del índice propuesto, hoy vamos a desarrollar a la cloroquina e hidroxicloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina. La cloroquina es un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento de enfermedades autoinmunes e incluso de la malaria, y también confiere efectos antivirales de amplio espectro, considerable, incluso contra los SARS coronavirus, como lo muestra en esta gráfica. Un estudio reciente demostró que la cloroquina tiene actividad in vitro anti SARS coronavirus del tipo 2. Cloroquina e hidroxicloroquina inhiben el proceso de fusión del virus con la célula. Una letra publicada en Bioscience confirmó que la cloroquina es eficaz en el tratamiento de la neumonía por COVID-19 en numerosos ensayos clínicos relacionados. Dada la eficiencia demostrada por la cloroquina en la práctica clínica, se ha incluido a esta droga en las directrices para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19 en su séptima edición, emitidas por la Comisión Nacional de la República Popular de China. El sulfato de hidroxicloroquina comparte una estructura química y mecanismos de acción similares con la cloroquina, pero con menor toxicidad ocular, y ha demostrado ser eficaz para contener in vitro al SARS coronavirus tipo 2, como lo muestran estas fotografías. Cloroquina e hidroxicloroquina ejercen su función antiviral a través de varios mecanismos. Se ha demostrado que la cloroquina interfiere con el proceso de glicosilación del receptor AC2 en la célula hospedadora, inhibiendo así la eficiencia de unión entre la proteína S del virus con el receptor AC2, interrumpiendo a su vez el proceso de fusión del virus con la célula. Por otro lado, la cloroquina puede aumentar el pH de las organelas celulares ácidas necesarias para la entrada del virus en la célula huésped. Además de su actividad antiviral directa, la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden atenuar las principales tormentas de citocinas. ¿Qué son las tormentas de citocinas? Una vez que el virus ingresa al organismo, se produce la liberación de un montón de mediadores químicos, denominados citocinas. Se ha demostrado que cloroquina e hidroxicloroquina inhibe a alguno de estas citocinas, atenuando así el proceso inflamatorio que ocurre después de la entrada del virus en su órgano target. Se han observado altas concentraciones de citocinas en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos, lo que indica que las respuestas inmunitarias sobrereactivas exacerban a esta enfermedad. Cloroquina y hidroxicloroquina son medicamentos prometedores de elección para su uso a gran escala debido al bajo costo, a la amplia disponibilidad y a la eficacia potencial para tratar a COVID-19, aunque deben administrarse con precaución para prevenir la toxicidad. Un estudio abierto realizado en Francia demostró que el tratamiento con hidroxicloroquina se asoció significativamente con la reducción-desaparición de la carga viral en pacientes con COVID-19 y que su efecto se reforzó por el uso de la acitromicina. Por el contrario, un estudio multinacional demostró que si bien el tratamiento con hidroxicloroquina a corto plazo es seguro, la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina puede inducir un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, dolor de pecho, angina de pecho e insuficiencia cardíaca luego de los 30 días de administración. Por lo tanto, debemos prestar atención a la terapia combinada de hidroxicloroquina y acitromicina en el manejo de pacientes con COVID-19. En los próximos videos seguiremos revisando los candidatos terapéuticos en desarrollo para COVID-19 basados en ensayos clínicos. Revisaremos los anticuerpos monoclonales humanos. Si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal de su YouTube, seguime en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter y solo resta agradecerles.